Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Rumble Y en este caso a una serie de dos vídeos que os voy a traer también con partidas comentadas Oye, me siento como en los primeros momentos de Youtube con los Live 2.0 Bueno, técnicamente Live no es, pero ya sabéis estas partidas comentadas que se hacían de Call of Duty Las primeras de todas, y aquí las traigo con My Hero Ultra Rumble Ya sabéis, este nuevo Battle Royale de My Hero Academia que estoy trayendo últimamente al canal Y que insisto, os recomiendo que lo probéis, sé que desde fuera puede verse un poco raro Y precisamente con la partida que os voy a traer hoy, a lo mejor da un poco menos de ganas de probarlo Pero os insisto en que es muy divertido, muy 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 sorprendentemente muy bien hecho A pesar de algunos bugs y algunas cositas, y de verdad que os recomiendo probarlo porque merece la pena Hoy os traigo una auténtica partidaza con Uraraka, que es el último personaje que estuve testeando el otro día Jugando con los colegas, como veis estoy jugando con Mark y estoy jugando con Hiro Hiro juega increíblemente bien Crissima Y Mark lleva poquito tiempo jugando, pero la verdad es que le ha dado bastante a los shooters Y se le da bastante bien personajes como Baku Así que en esta partidita de aquí os voy a traer una partida con Uraraka Que yo, pues bueno, estoy intentando probar bastantes personajes para tener partidas con diversos de ellos Y bueno, os voy a comentar un poquito cuáles son mis sensaciones respecto a Uraraka Que es un personaje bastante interesante, el cual, pues bueno, sí que es cierto que de los personajes de velocidad Es el personaje con menos velocidad de ese atributo Y es que teniendo a Suyu y teniendo a Ida, que son personajes que no paran quietos Tener a Uraraka, que lo que hace es, pues bueno, ponerte lo que viene a ser la gravedad cero Y saltar de una forma bastante lenta con la única facilidad que te van a ver flotando tranquilamente Y cayendo muy despacito los enemigos, pues bueno Hemos elegido una nueva filosofía Caes en el crate siempre Estamos practicando las fights y para esto yo creo que nos viene increíblemente bien Caer en el crate Para ello, pues bueno, simplemente cajita que vemos, cajita que nos tiramos encima Dependiendo de la gente que caiga dentro de la cajita Pues ya, pues establecemos una estrategia u otra Pero ya os digo que en esta partida hacemos un increíble destrozo Quiero que sepáis que yo a lo mejor juego a lo mejor quizá demasiado conservador En alguna que otra situación acabo tirando por unos caminos que no debería ir Y acabo rehuyendo fights que a lo mejor no debería rehuir Pero la verdad es que, bueno, aún estoy aprendiendo los personajes Y sí que es cierto que como estoy aprendiéndolos Pues es bastante complejo decir Vale, pues voy directamente a las fights y ayudo mucho al equipo Pues no, pues porque como llevo muy poco tiempo con ciertos personajes Se me complica bastante lo que vendría a ser útil en ciertos combates Como estáis viendo por aquí me he tirado ya la habilidad principal La acción especial que es la R Y tiene cosas muy buenas y es que te permite estar mucho tiempo en el aire Y con ello, básicamente, otear muy bien lo que vendría a ser los enemigos Es decir, saber exactamente dónde están Pues tener una muy buena visión del juego Pero, como habéis visto por ahí, en muchas ocasiones Te impide caer a la velocidad que muchas veces querrías caer Y realmente es bastante nocivo Aquí como estáis viendo nos cagamos en todo lo que Y vamos corriendo para ayudar a Mark Que estaba a punto de ser eliminado por ese Davi Que iba a aparecer antes que él Unos pocos segundos antes que él Así que llegamos justo a tiempo Acabamos con Davi Mark revive Y vamos directamente de nuevo a la fight Y es que esta primera batalla es súper, súper larga Como habéis visto tenemos que caer contra un total de dos equipos Y estos dos equipos tardamos bastante en limpiarlos Aquí de repente va a aparecer un Davi Y tengo que dejar de abrir el crate Porque yo ya pensaba que estábamos un poquito libres Y que habían desaparecido Pero no, aquí están Pero, por suerte, yo ya tengo la E Que es, bueno, la E La beta Es que yo las llamo Q, E y botón del ratón Pero bueno, no se llaman así Serían la alfa, beta y la gamma Aquí ya tengo la beta Que sería lo que vendría a ser La ruletita de los giros de Uraraka Que es una habilidad increíblemente fuerte Que si la subís al máximo Acaba haciendo unos auténticos destrozos Y pilla una cantidad de área abismal Y de hecho ya la vais a ver aquí Porque gracias a estas dos cartitas que consigo del Davi Ya la tengo al 9 Y tengo, por suerte, la habilidad al máximo nivel Hay un pequeño bug con Uraraka Esto os lo adelanto, os lo digo desde ya Hay un pequeño bug con Uraraka Y es que muchas veces no se engancha con el gancho Y esto evidentemente es bastante malo Porque si estás oyendo Tanto si estás persiguiendo enemigos como si tal Muchas veces no te enganchas Y hace que, bueno, que pierdas bastante Lo que vendría a ser el foco de la batalla Vas a simplemente, pues bueno Perder mucho tiempo Porque si tus habilidades no se enganchan Donde deberían engancharse Pues vas a estar bastante por detrás Pero bueno, ya supuestamente es un space Ahí lo habéis visto Yo estaba en el aire y no me he enganchado Cosa que evidentemente en una batalla En la que tuviese que estar peleando contra alguien Tanto huyendo como persiguiendo Pues hace que esté en bastante desventaja, ¿no? Pero bueno, habéis visto que hemos hecho una muy buena entrada Hemos hecho que uno de los equipos huyan Realmente no sé exactamente dónde acabó ese enemigo Pero bueno, hemos acabado haciendo que uno de los enemigos huyan Y el otro equipo lo hemos limpiado en una batalla Muy, pero que muy buena Acabé con uno de los enemigos nada más empezar Con ese Bakugo que apareció en mi cara Y que acabó comiendo un poco de coche Un poco de carricoche Ahí dando vueltas durar acá Y aquí mientras mis colegas deciden abrir el crate Yo lo que hago es subirme para coger un poco de visión Que sí, precisamente los personajes de velocidad Son los mejores para esto Tanto Suyu Que puede hacerlo Y encima volverse invisible Para que no la espoteen a ella Como Ida Son personajes que son muy fácil Es muy fácil el hecho de subirte a los tejados Pues lo mismo con Uraraka Pero con la diferencia que Uraraka en combate Sí que es un poco menos caótica A pesar de que cuando se pone a girar Realmente parece que a veces no hay quien la pare ¿Veis? Ahí lo habéis visto Otra vez he vuelto a saltar He tirado el ataque para engancharme Pero no he podido engancharme Y eso pues en algunas ocasiones te puede costar la vida Es bastante incómodo, la verdad Pero como estáis viendo Ya tengo la habilidad del giro al tope Ahora ya tengo la E al tope Que es en este caso la habilidad gamma Sí, bueno, alfabetal y gamma Correcto Esa es una de las habilidades Por lo menos para mí Más difíciles de dar del juego De verdad Tiene un rango inmenso Tiene un rango que lo puedes poner en cualquier situación Pero es que tarda bastante en castearlo La verdad Y el hecho de que tarde bastante en castearlo Pues hace que sea muy difícil de dar esa habilidad Pero bueno, en alguna ocasión la he dado Ya la habéis visto Cuando estaba escapando el Dabi Sí que he acabado con ella Y aquí seguimos con un poco nuestra filosofía Hemos ganado los primeros combates Pues nos merecemos un poquito de descanso Sin embargo Siempre vamos a intentar buscando un poquito de pelea O estar cerca de las mismas Para prepararnos para lo que pueda ocurrir Pero bueno, en este caso Me pongo escondido junto a Hiro Le pongo aquí la gravedad cero Que esto es una de las cosas que podéis hacer con Uraraka Podéis poner a vuestros compañeros a flotar Y gracias a ello vuestros compañeros Que tengan menos movilidad Pues por lo menos van a poder moverse De una forma Van a poder saltar mejor Porque insisto La gravedad cero La R de Uraraka Es una habilidad que Situacionalmente es buena Porque al final Si solo saltas con ella Lo que vas a hacer Va a ser ponerte en una muy mala posición Porque vas a estar flotando A muy poquita velocidad Si no es un personaje que tenga ganchos Como Uraraka O como muchos otros personajes Pues lo que vas a hacer Va a ser saltar Y quedarte en el aire Durante demasiado tiempo De verdad Durante demasiado Demasiado tiempo Y eso realmente es malo Porque te conviertes en un blanco Bastante fácil Aquí nos repartimos un poquito Los escudos Esto es algo muy importante Empezad a hablar con vuestros compañeros Decid Oye, yo tengo esto Oye, necesito yo esto Porque tengo muy poquito Tenéis otros escudos Vale, sí Pasadme unos poquitos Es algo muy importante Que debéis hacer Para estar preparados Para las siguientes fights Volvemos en este caso A la posición anterior Y ya os adelanto yo Que esta partida Va a ser bastante complicada De ganar Por lo que nos vamos a encontrar Dentro de bastante poquito Si no recuerdo mal Aún tenemos alguna que otra fight Es decir Aún vamos a acabar Con algún enemigo Pero antes Si no recuerdo mal también Nos vamos a poner al tope Y es que creo que me voy a poner 9-9-9 En esta partida Y Uraraka 9-9-9 Es bastante poderoso O sea, a pesar de que Lo que realmente toca Las narices de Uraraka Es lo que vendría a ser La habilidad Que os he dicho al principio La primera que me he subido La de darle vueltas al coche Porque haces una ingente Cantidad de daño Puedes ponerte a girar Como un auténtico Beyblade Como Garen Ahí demacia 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 Y es que no hay quien te pare De verdad Y ya habéis visto por aquí Que para subirte a estructuras Pues oye No está nada Pero que nada mal Pero ahí habéis visto En este momento En el que estás flotando Pues sí que es cierto Que es bastante Bastante fácil de golpear Y eso es peligroso ¿No? Volvemos aquí Repartimos un poquito Las cartitas Vamos a ponernos Si no recuerdo mal 9-9-9 Con esta carta Perfecto Ahí nos ponemos 9-9-9 Pero como estáis viendo Por aquí Ya solo quedan 4 equipos Y es en este punto Donde ya vamos a sufrir Yo creo que en este punto Estábamos muy confiados Estábamos jugando muy bien Habíamos hecho un inicio De partida increíble Tenemos la ventaja Porque tenemos la posición Ganada Pero ya veis Que ahora quedando 3 equipos Va a aparecer Un auténtico Hijo de perra La verdad Nos repartimos las cartas verdes Cosa que también os recomiendo En el caso de que estéis jugando Con un personaje Que sea verde Que sea de apoyo Pues evidentemente Dadle las cartas Para que suban de nivel Pero si no estáis jugando Con un personaje Que sea de apoyo Lo que os recomiendo Ahí está Pop, 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 pop A girar, a girar, a girar, a girar A girar, a girar Mirad el daño que hace Y realmente el rango que tiene Y este Deku es el que nos va a estar tocando la moral Aquí decimos Oh, plus ultra Bueno, no pasa nada Se lo ha tirado Huimos un poquito Y vamos a por el combate Pero ahí os habéis fijado Que lo ha hecho otra vez Pues sí, gente Aquí tenemos un hacker Una persona que está pasándoselo Muy pero que muy bien Haciendo trampas en el videojuego Honestamente Nunca entenderé A la gente que hace este tipo de cosas Está todo el rato tirándose plus ultra Y eso significa que este enemigo es inmortal Porque como sabéis El plus ultra Os lo podéis tirar Estuneados Os lo podéis tirar Cuando os hacen warbreak Y a pesar de que le estamos dando Una auténtica paliza Es imposible matar a este enemigo Cosa que da muchísima Pero con muchísima rabia Porque como estáis viendo por aquí Era realmente malo De verdad Aquí estaba intentando hacer Uno de los combos que tiene un Araka Pero no me sale Y es que un Araka tiene un combo muy chulo Que me enseñó Hiro Que es pones al enemigo a levitar Lo dejas levitando Saltas Le tiras el gancho Apareces a su lado Y empiezas a rodar Y haces muchísimo daño Con un Araka En esa situación Pero es muy complejo de dar Sobre todo en una situación de estrés Y sobre todo Si no juegas mucho a un Araka Pero bueno Aquí estáis viendo Que se tira su decimonoveno plus ultra Le vamos a volver a hacer Warbreak Porque es malísimo O sea este tío es malísimo Pero por desgracia Evidentemente A una persona que está hackeando Es imposible de ganarle Es una lástima la verdad Porque No sé Este tipo de comportamientos Pues estropean mucho Lo que es el juego Por supuesto Un juego que es súper súper divertido Y un juego que Yo que sé ¿Qué pretendes hacer Con este tipo de cosas? Yo evidentemente Pues aquí ya lo que hice Fue reportar Al Al pedazo de retrasado Os recomiendo que Cuando os pase esto Reportéis tanto en Steam Como en el propio videojuego Porque ahora cuando Cuando en este caso Nuestro Bakugo Nuestro Mark Termine de palmar Pues directamente Podremos empezar a movernos Por los Personajes enemigos Por los personajes A los cuales Nos estábamos enfrentando Y ahí podéis reportar Directamente Que es lo que voy a hacer Buscando a A este Deku ¿No? Este Deku que se llama Fab Os aconsejo también Que os apuntéis Entre comillas los nombres Aquí veis Le damos a Informar Hacer trampas Y aquí lo que dice también Si le dais a perfil Podéis darle a perfil Perfil de la plataforma Y desde ese punto También reportarle Directamente en Steam Que esto para algunas ocasiones Puede venir muy pero que muy bien Es un pedazo de retrasado Nivel 13 Era malísimo Pero malísimo Malísimo Pero por desgracia Pues estaba haciendo trampas En su perfil de Steam Tenía bastantes cositas del counter Así que con suerte Le pegan un baneo Y las pierde todas O esos pero vaya Es lo que tiene En fin gente Hasta aquí La partidita de Hurac Como os había mencionado Al principio Esta va a ser el principio De una serie De dos partidas Porque no me rendí Después de esta partida Dije Yo consigo mi win Con Uraraka Después de esta partida Que me acabo de hacer Tengo que conseguir Mi win 2700 de daño Una muy pero que muy buena partida Que ni siquiera llega A la plus Quizás porque Nos estuvimos Quizá demasiado tiempo Esperando Entre los primeros combates Y los últimos Pero una muy pero que muy buena partida Que tendrá Su venganza Así que hackers Preparaos Que mi win Ahora que está On point Cabrón Nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.